Música 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 Chapa de Sabates Música A la Cirea, queda temporada. Nuevo triple ahora de Sabatés. Nuevo triple conjunto de Sevilla Robledo. Peris, queda bola. Por adentro el número 9. Bandejita muy corta, rebote ofensivo de Sabatés. Fedeway y canasta. Qué partidito. Reyes para Cuellar, Cuellar con el dialle. Guillem Sabatés. Vuelven a empezar dormidos. Este segundo cuarto. Cubra la bola el Granja. A punto de perderla. Así la pierde. Anota Sabatés. Y falta personal de Alberto. Peris con la pelota. De marca aparece. Post-Covid. Porque ahora no se pueden hacer fiestas. Esto lo sabe todo el mundo. Mejías que se levanta. Triple. Pensad el Villarrobledo. David Cuegar. Rápida transición. Sabatés. Está haciendo... No, no. Estaban 41. Cinco segundos. Quedatás. Cuatro. Gran canasta. Aro pasado. Un gran gran canasta. Madre mía. Qué rápida. La respuesta de Sabatés. Javi López. Redondo. Bien doblado el balón al triple. 20. No va. Rebote va a Sabatés. Anota la canasta Sabatés. Pero es que es igual. Sabatés en la esquina. En 45. En el medio. Desde el bandillo. Sabatés anota. Para adentro Sabatés marca los pasos y canastita de Sabatés. Siete, ocho rebotes por partido. Sabatés solísimo del triple. Así es ahora el que iba buscando la pelota. Excelente. El pase de James. A ti mismo es momento para ir a la casa. Sabatés consiguió la canastita. 13 puntos ya para él. A partir de hoy. Los jugadores interiores del Sebel Hospitalet. Primer ataque solventado con canasta por parte de un baloncesto Villarrobledo. Sí, esperemos que sumemos una nueva victoria. Pero de momento la cosa no. ¿Qué contraataque? Tiene. De regreso para Portugués. Ahí está Portugués. Lo marcó Uriizu. Completamente solo. Abre para la línea de tres. Lo sabiendo. Qué bueno. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿De quién? Y es Sabatés. Para Sabatés. Portugués. Balón para Regi Albeco. Este para Sabatés de tres. Trip. Este dos. Este dos. No consigue la canastita. Y es Sabatés precisamente con el rebote ofensivo. Lleva la alón. Intenta superar a Dezora. Lanza y anota. Un partido como lo cabe. Pero madre mía. Guillén Sabatés. Bien, Sabatés para dentro. Y no perdemos. Bueno, está expersonado. Bien, bien. Bloqueo de Regi. Ahí recibe. Abre para Sabatés en la esquina. Se levanta de tres. ¡Tribe! Y a punto de cortar estuvo Jaime de Mundo. Sabatés lanza de tres. Anota Sabatés. Y se pone para... ¡Buenos! 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 ¡Buenos!